Esta cobija es para niño o niña. Es de una tela estampada que se llama minky y como se ve es una tela gruesa muy bonita. Y lo combinamos con este color de vino o borgoña porque aquí hay muchos equipos que usan esto para sus equipos de juego. Se me olvida la palabra. Pero podemos cambiar el color. Sería una tela hermosa para decorar un cuarto de bebé en tema safari. Usted puede cambiar el color contraste para cualquier color que usted desea sin costo alguna adicional. Podemos bordar el nombre en cualquier de los dos lados. Gracias por ver el video.